Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría me da estar con mi compañero Rafael García Villegas. También, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos muchos contenidos, algunas reflexiones fuertes también que se van a realizar el día de hoy en el programa, Rafael. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto, una provocación que nos llega desde España. Por ahí está circulando un video en las redes. Y de hecho, a partir del mismo, no les anticipamos más, detonamos la pregunta de esta noche con el hashtag Noticias 22 para que participen con nosotros y se manifiesten. La pregunta es... ¿Crees que la Real Academia Española de la Lengua es machista, la Real Academia machista? Bueno, ustedes den su punto de vista, su opinión, y después les vamos a explicar un poquito más adelante en el programa ¿A qué se debe este comentario que, pues, es muy fuerte, muy de nuestro tiempo? Un comentario que yo creo que tanto hombres como mujeres podemos participar y decir cuál es nuestra perspectiva sobre esta situación así a priori. Ha causado ámpula. Además, estaremos platicando de teatro porque Shakespeare llega a los parques. Tenemos una serie de reportajes que comenzamos el día de hoy muy interesante a propósito de este fenómeno y cine, Laura. Sí, efectivamente. Tenemos el Festival Marvin que tiene efectivamente cine, pero también tiene otras manifestaciones como el stand-up. Se pone muy bien y está de regreso. Y además tenemos un fragmentito, le vamos a hacer un adelantito sobre el nuevo libro de Margot Glantz. Funciono en relación con la autobiografía, es decir, una experiencia absolutamente personal. Cómo mi boca es explorada por un dentista, cómo mi boca es colonizada por un dentista, cómo en mi boca han ingresado prótesis que no me pertenecen, cómo tengo cosas que ya no son mías, cómo he perdido dientes que son muy importantes. Entonces, digamos, es una experiencia autobiográfica muy, muy personal, obviamente. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a comenzar con un acontecimiento importante al que no deben dejar de asistir. 25 años pasaron para que pudiéramos volver a ver una retrospectiva importante de Leonora Carrington, aunque su obra está en muchas partes, pero bueno, esta es una antología grande en nuestro país. Es la exposición Cuentos Mágicos. El Museo de Arte Moderno cierra con esto las conmemoraciones por el centenario de esta artista. Todas las expresiones artísticas de la pintora surrealista integra en la exposición Leonora Carrington Cuentos Mágicos. Es una retrospectiva que representa alguna de sus facetas menos conocidas. Nos importaba muchísimo justamente que por primera vez, porque ha habido grandes y muy buenas exposiciones de Leonora, pero que por primera vez se mostrara justamente todas las facetas del artista y además en un diálogo, porque su literatura y su pintura son inseparables. Y bueno, también toda su faceta como creadora en teatro, sus breves participaciones y también su parte creativa en cine, que eso casi nadie lo conoce y lo van a poder descubrir aquí también. Más de 200 obras muestran la preocupación de Leonora por tratar temas como la igualdad de género, el cuidado por la ecología, el respeto a los animales, así como el acercamiento a las religiones. Entre las obras que por primera vez exhiben en México se encuentra un tarot, un cartel para grupos feministas de Nueva York, una pieza que representa la protesta después del 2 de octubre de 1968, cartas personales y una obra de teatro. Pero uno de los inéditos es una obra de teatro que escribió Leonora Carrington hacia los años 70, cuando estaba en Nueva York, y que nunca se había podido presentar. Y gracias al trabajo que hicimos conjuntamente con la Coordinación Nacional de Teatro, se va a poder hacer un estreno mundial de esta obra, Opus Iniestrus, que es una especie de farsa surrealista muy divertida, muy sarcástica, que vamos a tener los sábados en los jardines como una especie de recorridos. La muestra da cuenta de las breves participaciones que tuvo Carrington en películas como Los Olvidados de Luis Duñuel y En Este Pueblo No Hay Ladrones de Alberto Isaac. La exposición finaliza con el mural El Mundo Mágico de los Mayas, que fue pintada en 1963, está acompañada de bocetos y piezas que fueron influenciados por el misticismo de la cultura mexicana. Yo ya exploraba con Loretse Yurné, una arqueóloga y antropóloga. Se iban a los pueblos de Oaxaca y Veracruz para ver qué rituales permanecían. No solamente el típico Día de Muertos, sino todos los rituales que se van pasando de generación en generación. Los chamanes, los curanderos, cómo se usaban las plantas medicinales en México. La retrospectiva la complementa un ciclo de películas en la Cineteca Nacional, un taller de escritura y un catálogo que se realizó en conjunto con el Museo del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Oscar Cortés. Vivimos la época del homo vivens que hubiera anticipado Giovanni Sartori, rodeados de imágenes y pensando precisamente en las futuras generaciones que querrán conocer las últimas décadas del siglo XX plasmadas en imágenes. El fotoperiodista Ulises Castellanos ha puesto su impresionante acervo, estamos hablando de más de 90 mil negativos, bajo el resguardo de la Fototeca Nacional precisamente para conservar esta memoria y que este hecho histórico que vivimos ahora gracias a la magia de la tecnología, a la magia de la fotografía, también lo puedan gozar las venideras generaciones. Yo empecé como estudiante de fotografía a mediados de los ochentas cuando hice el terremoto y todo el periodo profesional que trabajé con negativo abarca toda la década de los 90 y la primer década de los años 2000, en términos de trabajo con negativo, es decir, con cámara reflex. Retratos de Pinochet, el devenir de Cuba, incluida la muerte de Fidel Castro y la visita del Papa, el movimiento zapatista en Chiapas, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, los refugiados en Medio Oriente, entre otros sucesos, fueron registrados por Ulises Castellanos de 1985 al 2005. Los más de 90 mil negativos en blanco y negro, algunas impresiones y hojas de contacto que integran este acervo fueron donados por el fotógrafo a la Fototeca Nacional. Yo creo que no hay duda de que es la mejor institución para resguardar la memoria colectiva, es decir, ¿dónde más podríamos poner a disposición de la gente el trabajo? Son cerca de 90 mil negativos que ocupan un buen espacio y lo pongo en manos de profesionales, conozco a la Fototeca y la gente de la Fototeca desde hace muchos años, confío en que ahí podrá ser resguardado por muchas más décadas, sé cómo está resguardado el archivo Casasola ahí mismo. Las elecciones que llevaron a la presidencia Ernesto Zedillo, el asesinato de Colosio y Ruiz Macié y el error de diciembre son algunos de estos momentos que registró el fotógrafo en más de 2.400 coberturas realizadas con su cámara analógica. Hay muchas cosas, hay aspectos de la Ciudad de México, hay retratos de Monsiváis con sus gatos en casa, hay retratos del maestro Héctor García, que todavía vivía por supuesto, hay retratos de Marcos cuando la entrevista que hizo Scherer, la aparición del EPR en el 96, está la cobertura del Mundial de Francia 98, en los aspectos internacionales a los que también les dediqué tiempo, por supuesto está Sarajevo, están dos coberturas en Medio Oriente, tenemos efectivamente el desastre de las Torres Gemelas. Para ver parte de este acervo, la Universidad Panamericana presenta una exposición con 20 imágenes, así también la Fototeca Nacional, con sede en Pachuca, exhibe 50 fotografías en diversos formatos, de sucesos captados por castellanos. Noticias 22, Alberto Aranda. Extraordinario acervo de castellanos, la Galería Black Box nos ofrece una nueva e iluminada mirada al arte plástico de Alberto Castro Leñero, vamos a conocerla. La Galería Black Box ha desarrollado un espacio a partir del concepto comunicación luminosa. Es a partir de la luz lo que permite establecer un vínculo con diversos tipos de obras y acciones. Con esta idea, presenta la exposición Intersección 2, integrada por obra del artista Alberto Castro Leñero. Una vez que conocí esta obra gráfica en el taller de Alberto, la propuesta fue decir, mira Alberto, no la enmarquemos, no le pongamos un vidrio enfrente, permite la desnuda, permite que el material manifieste su propia energía. Dejemos la que flote y hagamos de ella una presencia por sí misma. y de esa manera fue que así lo intentamos hacer, ¿verdad? Fue esta serie de grabados que acompañan la exposición y que también tiene una importancia como están colocados, como crean una especie de cerco de energía en el que se puede transitar. Como está el montaje y como está la iluminación, la exposición es como una especie de red que favorece la observación de la obra. La exposición fue detonada por la obra escultórica. Fue a partir de ella que viene el diálogo con lo gráfico, con el acento lumínico, una luz con la que el curador buscaba generar la atmósfera para pacificar. La luz como un instrumento de unificación e intersección que revela la geometría orgánica de las obras de Castro Leñero. Claro, cuando uno está haciendo siempre hay como un factor de preocupación por que salga bien y que hay que borrar y corregir y todo eso. Si hay una especie de lucha siempre con la obra. En mi caso, hay artistas que fluye más, pero en mi caso casi siempre tengo que esforzarme. ¿Es una confrontación? Pues de alguna manera sí, es una confrontación. Aquí el espacio es parte de la obra. Esa ausencia de luz es para que ello o otro exista. Por eso no hay tanta tampoco. Si hay más espacio oscuro que obra incluso. Porque el espacio está trabajando como parte del mismo trabajo del artista. Y en ese sentido la relación se establece. ¿Cómo ves, Rafa? Se antoja ver estas intersecciones, por supuesto, celebrando la obra de nuestro Leñero. Y antes de irnos a la pausa los invitamos a que participen con nosotros con el hashtag Noticias22 y nos digan qué opinan. Ya verán más adelante la provocación. Si la Real Academia de la Lengua Española es machista. ¿A qué les suena? ¿Para agarrar los diccionarios y deshojarlos? ¿O por qué consideran que podría serlo o podría no serlo? A partir de esto que les vamos a comentar que es un asunto que se ha vuelto viral en redes sociales. Por lo pronto una pausa y ya volvemos. La seguridad nacional de nuestro país es puesta en perspectiva por un especialista en el tema bajo la lupa del almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Secretaría de Marina. ¿Quién mejor que él para analizar la situación que se vive actualmente? Con una aproximación diferente, que integra nuevas variables al tema de la seguridad nacional, el almirante José Luis Vergara Ibarra desarrolló un modelo teórico que presenta en el libro La Seguridad Nacional de México hacia una visión integral. Yo estoy proponiendo agregarle cuatro más que son el factor de seguridad humana, el factor de seguridad societal, el factor de género y el factor de medio ambiente. Es una propuesta que yo estoy haciendo de un nuevo modelo bajo una visión integradora, multifactorial, es decir, salir un poquito de lo clásico que se usaba con anterioridad. Esto, debo decirlo, no es nuevo, es una corriente de pensamiento que se lleva en las escuelas de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Este modelo matemático integra 138 variables nacionales e internacionales y apunta, más allá de valorar y determinar los riesgos, al desarrollo de estrategias en materia de seguridad nacional. Yo estoy haciendo un modelo de una red de causa-efecto que bajo un modelamiento matemático de probabilidad condicional, es un modelo bayesiano que permite alimentar al sistema con variables de instituciones serias para que al final, ponderado con expertos, nos dé lo que yo estoy proponiendo se llame el Índice de Seguridad Nacional para México. El modelo propuesto en el libro permite también hacer prospectiva en materia de seguridad nacional, tema que, en opinión del almirante José Luis Vergara, debería tener una presencia mayor en la sociedad. Creo que la buena noticia es que tenemos un buen nivel de seguridad nacional. Obviamente, si consideramos la definición per se de la seguridad nacional, que es conseguir la integridad, la soberanía y la sobrevivencia del Estado. Hoy día no tenemos amenazas serias para eso. Lo que mencionaba del concepto militar es la corriente clásica de la seguridad nacional y precisamente mi propuesta tiene que ver justo con cambiar esto. No es solamente tema de militares o de marinos, es un tema que compete a la sociedad en general, a la parte política, a la parte científica, a todo mundo. La Seguridad Nacional de México hacia una visión integral es editado por Siglo XXI. Noticias 22, Víctor Gaspar. Música, cine, stand-up, muchas otras manifestaciones artísticas convergen en el Festival Marvin que, para esta que es su octava edición, ha invitado a muchas bandas que podríamos considerar de culto. Veamos cuáles. En su octava edición, el Festival Marvin se consolida como una propuesta única, un encuentro ecléctico que reúne cine, conferencias, stand-up y música. Este año, 60 bandas tocarán en ocho foros a lo largo de tres días. Buscox, sin duda, creo que es una gran opción de ver. No creo que sea un show repetible. Presentarlo en esta ciudad, la verdad es que nada, me llena más de emoción que eso. The Drums, pues a bailar y melancolía, hasta creo que son unas buenas sinergias. Gang of Four, ¿no? Como de manera gratuita, con el acceso general, la verdad es que nos llena de emoción. Va a estar bueno, la gente está contenta, está como muy esperando a ver qué pasa. El Festival Marvin siempre ha tenido como finalidad presentar nuevas propuestas musicales o rescatar otras que por diferentes razones no han tenido la atención que merecen. En esta edición, traerán al compositor de Trátame Suavemente, una de las canciones emblemáticas de Soda Estéreo. Uno de esos casos es el de Daniel Melero, Daniel Melero supo ser como el cuarto de Soda Estéreo, tocar teclados con ellos, ser productor de Soda Estéreo, supo ser de alguna manera mentor musical de Los Babasónicos, productor de ellos también, productor de Todos Tus Muertos en la época que ellos fueron muy famosos y de muchas otras bandas de la escena más interesante de Argentina. Resalta el hip hop mexicano con la presencia de Simpson Agüevo, Tino el pingüino, Niña Dios y Gordo Fu. Toda esta parte de hip hop, va a haber un abanico bastante abierto mostrando lo que está pasando ahora con el hip hop en México. Hace muchos años arrancamos teniendo un headliner de hip hop, quizá nos adelantamos un poquito porque todavía no explotaba tanto con Danny Brown, pero ahorita está como muy en su momento. El próximo 8 de mayo revelarán el nombre de una banda sorpresa, pero nos adelantan que proviene de Reino Unido y aumentará considerablemente la venta de boletos. Esta manera de cambiar todo, de reinventarnos, pues para nosotros es como adrenalina pura, ¿no? Y es lo que un poco nos hace ir a adrenalina. El Full Pass, que incluye acceso a todas las actividades y conciertos, tiene un costo de 1.400 pesos que subirá los días del evento a realizarse el 19, 20 y 21 de mayo. Vaya que es ecléctico el Festival Marvin en esta edición 2018 y como ya lo escucharon, anticipense a comprar sus boletos para que estos no suban el precio y después lo sorprendan. En otros temas, el Museo Memoria y Tolerancia será sede de un encuentro en el que se fortalecen los valores de la libertad de expresión y el pensamiento a través de, ¿qué creen? Trazos y viñetas. Cartooning for Peace de Francia y Cartoon Club de México organizan el primer encuentro internacional de caricatura en la línea de fuego el próximo mes de septiembre en el Museo Memoria y Tolerancia y con la participación de 12 moneros de 12 diferentes países. Se llama En la línea de fuego, México es un encuentro, es una alianza, es una dinámica cuyo interés radica en la libertad de expresión. Es la unión de fuerzas, de talentos, de creatividad, de inquietudes, de preocupaciones sobre la libertad de expresión, la censura, el acoso, la represión hacia caricaturistas. En México tenemos niveles lamentables de censura y de periodistas asesinados y creemos que es indispensable que se reflexione sobre estos temas aquí en México. El encuentro tendrá talleres, conferencias y otras actividades abiertas al público en general. Dos días antes, Cartooning for Peace ofrecerá actividades a los profesionales de la caricatura. Cartooning for Peace, dos días antes, el 4 y el 5 de septiembre, organizará una capacitación, una formación dedicada a caricaturistas de prensa mexicanos para entablar todo un movimiento de encuentros y de talleres en las escuelas y en las prisiones. Todo esto gracias al apoyo de la Comisión Europea. Para los organizadores es importante reflexionar en torno a la valía social de los caricaturistas como críticos de la realidad de un país. Por ello, abogan por el reconocimiento a su trabajo en una época en donde abundan los memes y las denominadas fake news. La diferencia entre un meme y una caricatura es que nosotros la firmamos. Nosotros sí nos hacemos responsables de ese punto de vista. Lo demás es anónimo y muchas veces es mandado a ser. Entonces, es una cuestión... Ah, y también nuestras caricaturas tratan de carecer de faltas de ortografía. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es exactamente ser profesionales de los mensajes. Diseñamos un mensaje y tiene como fin que se mueva la reflexión. El meme no. El meme es la burla, es el chiste escrito en los baños de los caballeros o en el mercado. Solamente que tiene hoy en día una repercusión masiva, viral. El programa detallado de actividades se dará a conocer en unas semanas a través de las redes sociales de Cartoon Club México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues, este tipo de imágenes la verdad es que sí resumen muchos de los acontecimientos o reflexiones que puede uno tener en unos cuantos trazos. Además, el desafío de los memes o contra los memes es todo un reto y qué bueno que se invite, como bien refieres Laura, a la reflexión a partir de estas viñetas. Antes de ir a la pausa, ya tenemos respuesta esta noche con el hashtag Noticias 22. Gracias por participar con nosotros y se trata de nuestro querido amigo Paco Mares. En estricto sentido, bueno, vamos a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿crees que hay machismo en la Real Academia Española? Bueno, la respuesta de Paco es, en estricto sentido, sí, pero podemos considerar que está desactualizada, lo cual no la disculpa, ya que como institución regidora debe considerar la revalorización de la mujer y eliminar ciertas acepciones de su diccionario. Ah, bueno, es que se puede considerar machismo tanto en la manera en que es tratada la mujer o la diversidad de género para ser más incluyente en el mismo texto como en la conformación de sus integrantes. Una perspectiva muy interesante a la que nos comparte Paco y ya tenemos otros twitters que les estaremos compartiendo adelante a propósito de lo mismo, hashtag Noticias 22. Por el momento, vamos a una pausa y regresamos. Margot Glant sigue en el ejercicio de la escritura fragmentaria en un libro que nos presenta recientemente, se llama Por breve herida, las sombras o los vestigios por ahí se sienten de Edgar Allan Poe, de Francis Bacon, de Thomas Mann, que van ahí viajando por las páginas de este libro. Vamos a dejar que ella nos platique. Me costó trabajo ingresar al gremio de los escritores porque mi forma de escritura era fragmentaria y parecía como que no era una escritura válida. Entonces, no me atrevía a publicar sino hasta allá cerca de los 50 años porque cada vez que yo entregaba un texto o trataba de publicar o me decían que le faltaba unidad, que no había yo ligado las cosas. Pero, es decir, con el tiempo y bueno, siempre me he dado cuenta de que hay muchos otros escritores que trabajan como yo trabajo a través del fragmento. Las visitas al dentista, los minutos de espera y las lecturas que realizaba mientras esperaba ser atendida le dieron pie a Margot Glantz para reflexionar sobre este hecho y la experiencia de la enfermedad. El resultado es Por Breve Herida, libro en donde la escritora regresa al relato fragmentado. Yo trabajé mucho en el libro a un escritor extraordinario del siglo XIX norteamericano que es Allan Poe que tiene un cuento muy particular que se llama Berenice que los dientes son los protagonistas del texto pero también aparecen los dientes muy a menudo en Thomas Mann aparecen en no sé en en Pérez por ejemplo Picasso los dientes en Picasso son importantísimos el Guernica como digo en el libro hasta los caballos gritan y los dientes de los caballos son como el epítome del horror. Además de las referencias literarias y pictóricas Margot Glantz invita al lector a su casa su habitación y con sus amigos a través de textos honestos en donde nos habla de sus ejercicios sus temores e incluso las pesadillas que le ocasiona un medicamento. Yo siempre funciono en relación con la autobiografía es decir una experiencia absolutamente personal como mi boca es explorada por un dentista como mi boca es colonizada por un dentista como en mi boca han ingresado prótesis que no me pertenecen como tengo cosas que ya no son mías como he perdido dientes que son muy importantes ¿no? Entonces digamos es una experiencia autobiográfica muy muy personal obviamente ¿no? Noticias 22 Alberto Aranda Ahí está la importancia de ir por lo menos dos veces al año al dentista para poder terminar A ver si en unos añitos algo logramos ¿no? Terminamos por lo menos un par de cuentos Laura continuamos con esta serie de reportajes que nos traes de Francia y ahora y ahora para ser políticamente correctos en un en un telón muy interesante muy importante las incubadoras porque la cultura puede hacer negocio Claro efectivamente yo creo que es una visión muy interesante que a veces en México Rafa tenemos la idea de que ay pues si se quiere comercializar el patrimonio si se le quiere explotar o que si un artista quiere vender su obra o cobrar por la obra que hace todavía sigue siendo increíblemente sigue siendo mal visto y yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión en Francia pues también algo similar ha pasado durante mucho tiempo pero ya hay muchas propuestas que dicen bueno quienes son creadores a lo mejor no tienen todos los recursos formativos para poder comercializar vender difundir su trabajo entonces lo que hay que hacer es llevarlos al encuentro de quienes si tienen este know-how y tienen las tecnologías y las herramientas para hacerlo y aquí lo más interesante es que el gobierno se está involucrando y les da seguimiento vamos a ver ese reportaje que se generó allá en la Ciudad 2 la crisis financiera que golpeó a gran parte del mundo en 2008 provocó un reacomodo en los negocios incluyendo las industrias culturales en Francia mientras muchas instituciones temían relacionarse con las empresas el Estado decidió abrir un banco para apoyarlas pronto el Banco Público de Inversión descubrió que no bastaba con financiar a los emprendedores sino que estos requerían de acompañamiento en 2012 vos sabéis que había una gran crisis en 2007 en 2008 una gran crisis financiera que se convirtió una crisis económica y en realidad BPI France fue creada para ayudar a las empresas a crecer porque las bancas privadas tenían un poco de apreciar el dinero es así que BPI France es née pero después se han dado cuenta que el dinero no es suficiente para ayudar a una empresa a crecer ella necesita ser acompañada un dirigente de la empresa es siempre tan solo en las start-up en las pequeñas y medianas empresas y el dirigente se encuentra solo en todo el banco es una especie de nodo o puerto en el que ocurre algo que hasta hace poco era impensable que una empresa de gran escala pudiera entrar en contacto y trabajar con una start-up es un problema de comprensión de cultura diferente lo que intentamos hacer en este lugar que se llama el hub en BPI France es un lugar donde todo el mundo puede venir pero lo que intentamos es hacer que encuentren que encuentren un lenguaje común entonces estamos ahí con ellos a la vez para las start-up y para los grandes grupos para intentar encontrar una lengua común el hub tiene un concepto de open space o espacio abierto de mil metros cuadrados para recibir empresas de Francia o del extranjero en una etapa de desarrollo comercial seleccionadas por su capacidad para ser líderes en el ámbito cultural por ejemplo moda diseño cine música o espectáculos en vivo esta hub no es la única en dar seguimiento a iniciativas innovadoras la incubadora link es una plataforma dedicada a las industrias digitales culturales y creativas de la agencia de desarrollo económico e innovación de parís cómo funcionan las plataformas de incubación pues que paris enco tiene en total tres plataformas de innovación aquí tenemos las industrias creativas tenemos la innovación en el agroalimentario la innovación en el sport la innovación en el inmobilier y la economía circularia la innovación en el turismo tenemos tres plataformas 300 start-up en cubo por año las plataformas funcionan todas de la misma manera las start-up que recruten todos los años pueden quedar entre uno y tres años su labor incluye propiciar vínculos entre empresas más allá de sus dimensiones su experiencia encontrar aliados y descubrir nuevas posibilidades en el ambiente de trabajo abierto y colaborativo que las propias instalaciones del link posee para quienes están al frente de estas nuevas formas de hacer negocios e impulsar la creatividad se trata de creer y trabajar para el mañana desde París para Noticias 22 Javier Contreras camarógrafo Laura Barrera enviada especial Rafael y ahí se quedan durante bueno ya veníamos hay diferentes tiempos un año o tres años y tienen todas las herramientas tienen oficinas tienen instalaciones para poder trabajar conocen a las demás start-ups y empiezan a vincularse y a decir bueno pues vamos a trabajar en conjunto y van encontrando muchas coincidencias y a generar una competencia muy sana que eso también es muy atractiva la propuesta enhorabuena y esperemos que estos modelos también encuentren eco y se repliquen en otras partes del mundo dicho derecho en México también se siga este gran ejemplo y ya que estamos recorriendo el mundo Laura ¿nos seguimos? Nos seguimos The New York Times y The New Yorker se alzaron con el premio Pulitzer 2018 por la cobertura del caso Harvey Weinstein y el abuso sexual en Hollywood también sorprendió el premio al rapero Kendrick Lamar por su álbum Dan ya que es el primer músico que no pertenece al género clásico ni al jazz que obtiene el galardón el jurado tomó la decisión porque el disco captura la complejidad de la vida afroamericana en Estados Unidos La radiodifusora de Estados Unidos KEXP recibió una donación de 10 millones de dólares su director Thomas Mara consideró la acción como el regalo más grande para una estación pública el monto equivale a más de dos años del presupuesto promedio el dinero se ocupará para financiar equipo de educación ya que uno de los objetivos de la radio es brindar apoyo a nuevos músicos además de tener reservas en efectivo para los próximos seis meses Jerome Hammond conocido como el hombre de tres caras es la primera persona del mundo en someterse a una segunda cirugía de trasplante de cara el francés presenta una enfermedad genética que ha distorsionado su rostro en 2010 le hicieron el primer trasplante pero en 2015 tuvo una reacción química al tratamiento y los tejidos se murieron fue hasta este año que pudieron realizar con éxito la cirugía qué impresión los avances de la medicina y ahora sí como les comentábamos esto ha detonado la pregunta de esta noche a propósito de si existe o no machismo en la Real Academia de la Lengua todo a propósito de un video del cual les vamos a compartir a continuación un fragmento que está circulando en las redes que pertenece a la Fundación Podemos que instituye el Instituto 25 M25 de Mayo donde a manera de un comunicado terrorista esas tres mujeres encapuchadas hacen una reflexión sobre lo que sucede en la RAI también tratando de reivindicar a mujeres como María Molinar que nunca fue aceptada en la Real Academia de la Lengua a pesar de haber publicado su diccionario de uso del español vamos a hacer un fragmento y lo platicamos la Real Academia Española porque además desde 2007 el hecho de que 5 de cada 6 butacas las ocupe un señor es directamente un incumplimiento de la ley y más aún por no acabar de entender que la lengua siempre transmite una ideología por todo ello exigimos la disolución inmediata de la Real Academia Española la entrega incondicional de las letras y signos de puntuación del idioma y el perdón a las víctimas de la institución por perpetuar el uso machuno de la lengua Nuestra decisión es firme tomaremos las butacas que nos pertenecen la mitad de las mayúsculas la mitad de las minúsculas Bueno pues realizado este video con un gran sentido del humor nuestra directora pensaba también por ejemplo hay grupos aquí en México que hacen las cosas con un gran sentido del humor las reinas chulas en fin sin embargo lo interesante es que atrás de esta ironía este sentido del humor hay una invitación a pensar a reflexionar puede ser la Real Academia puede ser el sitio en el que trabajamos en España en México en muchas otras partes del mundo permanentemente estarnos preguntando sobre hay algo que podemos hacer para transformar y llegar hacia la equidad de género la equidad de oportunidades Tan funciona que ha generado ámpula ha sido duramente criticado por algunos aplaudido por otros denostado diciendo que cómo se atreven a hacer un comunicado de esta índole sobre todo viniendo de Podemos Podemos recordemos que después de las elecciones de 2016 se financia gracias a donaciones y bueno ahora está este manifiesto haciendo también buscando reivindicar ya decíamos no solo a María Molinar sino a personajes como Gertrudis Gómez de Avellaneda como Emilia Prado Bazán que inclusive por ahí muestran también los libros y empiezan a destrozar otros tantos que son hechos por hombres buscando esta equidad y tenemos otra respuesta Laura que viene muy ad hoc con esta reflexión y es de Beatrice y no puedo estar más de acuerdo con ella llegará un día en que no nos preguntemos algo así y el machismo se ataque en los ámbitos estrictamente necesarios bueno el día que ya no estemos hablando de esto yo creo que seamos muy felices porque significará que ya no hay que hablar de eso puesto que ya no existe el machismo está ahí existe existe soterrado en muchos ámbitos en muchas instituciones y hay que combatirlo hay que visibilizarlo y bueno si en un momento se puede hacer de una forma lúdica ¿por qué no hacerlo? hay muchos ejemplos en México también para muestra un botón tenemos otro hashtag señor otro comentario en Twitter parece que sí ahí lo tenemos de Luis Niño dice si tardó tres siglos para admitir una mujer en su institución además de apenas ir eliminando significados de palabras como fácil hay lo que comentábamos muchas gracias Luis Niño es cierto muchas de las palabras vienen con connotaciones peyorativas que ya es momento también de ir erradicando y eliminando en ese contexto del habla común y que fácil sea esa ideología me tira en el lenguaje exacto que va a veces discriminación hacia la mujer hacia alguna raza hacia alguna etnia hacia algún integrante de grupos de diversidad sexual en fin todo eso parece que no hace daño pero el lenguaje sí es muy importante pues y 25M también logró provocarnos esta noche vamos a una pausa y regresamos sobrevivió a la revolución mexicana la prohibición de animales de usar animales en sus instalaciones y recientemente ha logrado ponerle cara a las nuevas tecnologías vamos a ver qué pasa con el circo Ataí de hermanos que cumple 130 años como uno de los circos más longevos que hay el circo lo fundó mi bisabuelo en el año de 1888 en Mazatlán Sinaloa ellos eran ellos eran de Zacatecas trabajaban la tierra pero era muy travieso y le encantaba el circo entonces pasaba una caravana y se iba y mi tatarabuelo lo regresaba y así varias ocasiones hasta que un día ya no lo pudieron regresar y era mayorcito y pues decidió seguir esa vida que yo se lo agradezco mucho y entonces hasta la fecha varias generaciones de mexicanos han disfrutado del espectáculo del circo Ataí de hermanos aunque no todo ha sido fácil durante la revolución mexicana el circo tuvo que irse de gira a centro y Sudamérica y la prohibición del uso de animales hace algunos años así como los circos piratas los hicieron pasar tragos amargos me dices de los animales si fue una una norma muy que nos pegó a todos no solo en México en el mundo está pegando mucho ya es algo que ya se veía venir es es la evolución no es un gran problema como la piratería o los circos que hay en existencia en México ese es el verdadero problema que tenemos nosotros si hablamos de una función de dos horas y eran media hora que te cubrían en 40 minutos los actos de animales con mejores actos de seres humanos mejores trapecistas mejores malabaristas equilibristas a pesar de todo esto Atay de Hermanos cumple 130 años y está decidido a celebrarlo en grande está muy ligado a la comedia musical este espectáculo tenemos un primer actor que su nombre es Esteban Provenzano es de Argentina pero aquí ha hecho una muy buena carrera es nuestro maestro de ceremonias y él va narrando con canciones con bailes junto con el ensamble cuatro bailarinas los actos que es lo que va sucediendo tenemos el trío Real Cris Real Cris porque Ricardo Alejandro Cristian son tres hermanos colombianos que han estado en Europa en los últimos años y regresan al Circo Atay de ellos fue la casa que los vio nacer hace años y hacen un acto único de equilibrio en inglés dicen hand to hand El espectáculo de 130 aniversario del Circo Atay de hermanos estará en temporada del 26 de abril al 6 de mayo en la carpa Astros será la última temporada en este espacio que la compañía adquirió en 1954 Noticias 22 Irma Gallo Bueno toda una tradición circense nuestro productor fue a la primera función del Circo Atay sigue aquí con nosotros y en otros temas en la esplanada del Museo Tamayo se presenta actualmente una propuesta escénica que nos remonta al Teatro Isabelino que vio florecer al más grande dramaturgo de todos los tiempos William Shakespeare El dramaturgo es el encargado de organizar la acción El Teatro del Globo ubicado a orillas del río Támesis en Londres y en el que William Shakespeare representó sus obras más famosas resurgió como monumento vivo del teatro clásico y las mejores tradiciones dramáticas de Inglaterra en 1997 a unos 200 metros de donde se encontraba en 1599 el teatro original en el que Shakespeare actuó y vio interpretar sus piezas clásicas el sitio sigue funcionando bajo el espíritu isabelino del teatro en vivo Shakespeare Shakespeare cuando escribía sus obras las escribía pensando en estos teatros muchas veces parece que algunos de los textos de Shakespeare son metafóricos pero no no son metafóricos cuando él hace referencia al cielo o a la tierra es porque está viendo estos teatros al aire libre porque los está visualizando y está entendiendo que eso es lo que él quería escribir y decir el escenario era un rectángulo que sobresalía de la circunferencia de la construcción e invadía el sector del prosenio medía aproximadamente 13 metros de ancho por 8 metros de profundidad y un metro y medio de altura con 30 metros de diámetro su tamaño permitía el ingreso a un total de 3.350 espectadores platicando un poquito de los antecedentes de este espacio que pareciera hasta moderno en cuanto a su estructura pero recrea justo las medidas y la disposición del espacio del globo quien se le haya ocurrido la idea le aplaudo de pie el globo se incendió por completo la noche del 29 de junio de 1613 cuando se representaba la obra Enrique VIII días después que asistiera el rey Jacobo I de Inglaterra para presenciar la función sin embargo fue inmediatamente reconstruido en 1614 y demolido en 1644 bajo las sombras del renacido puritanismo inglés que condenaba las presentaciones teatrales de la época isabelina más allá de las obras más allá de lo hermoso que es el juguete de este globito la idea de traer a Shakespeare a la gente creo que uno de los problemas que hay casi siempre con los autores clásicos es que de entrada la gente se topa con una cosa de lo voy a hacer porque lo tengo que hacer es mi cuota de cultura que tengo que pagar pero hay que hacerlo y de repente cuando se topa con que las historias son actuales son divertidas son irreverentes son por eso han estado 500 años representándose y representándose es padrísimo poder acercar a la gente a estas historias porque las historias son muy cercanas a nosotros la experiencia de acercarse a la dramaturgia de William Shakespeare desde un espacio concebido para el teatro isabelino en los siglos 16 y 17 ahora es posible recrearla en México a través de la iniciativa Teatro en el Parque que se presentará por primera vez en la explanada del Museo Tamayo de la Ciudad de México la temporada estará vigente hasta el 29 de mayo hace un par de años primero conocimos Shakespeare in the Park en Nueva York que se realiza en Central Park y fue muy lindo ver como hacían todo ese proyecto y como habían logrado que el 80% de los boletos fueran gratuitos más adelante conocimos el Globe en Londres que es un teatro con una estructura dedicada a Shakespeare un teatro isabelino hecho para presentar solo a Shakespeare para eso fue construido ese teatro pero es una estructura fija no es una estructura móvil entonces nosotros empezamos a inspirarnos en los dos proyectos a tratar de retomar los elementos que más nos atraían de cada uno de ellos y crear un proyecto así en 1997 el Globo volvió a abrir sus puertas bajo el nombre de Shakespeare's Globe Theater respetando las formas de la antigua construcción al igual que el original solo se exponen obras teatrales durante la estación del verano pero a diferencia de ese solo tiene aforo para unas 1500 personas desde entonces la estructura se ha replicado en algunas partes del mundo y México no ha sido la excepción la compañía nacional de teatro creó en 2012 la corrala del mitote dispositivo escénico para plazas públicas con capacidad hasta para 450 personas que tiene como propósito ofrecer parte del repertorio de la compañía en espacios públicos de la Ciudad de México y otras partes del país la inauguración de la corrala del mitote se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino con el estreno de Enrique IV primera parte de William Shakespeare con dramaturgia de José Ramón Enríquez y dirección de Hugo Arrevillaga una cosa como que nos gusta mucho de teatro en el parque siempre también admiramos la corrala y demás de la compañía pero lo que queríamos era que fuera un espacio que no necesariamente estuviera casado con las secretarías de gobierno o sea con cualquier tipo de exacto que no estuviera casado plenamente aunque tenemos el apoyo de muchas de ellas pero queríamos que fuera una iniciativa de la industria privada porque creemos que es algo muy importante cada vez mucho más en este país porque con los recortes culturales que hay se nos hacía muy oportuno empezar a crear este tipo de alianzas que nos permitiera tener un espacio que no necesariamente responde a una institución gubernamental porque eso nos permite ir a diferentes estados que sean de diferentes partidos nos permite estar en un terreno federal como es el Museo Tamayo o en alguna delegación y que no se pelee eso con que pues como es de algún del gobierno federal o de una secretaría en específico con información de Salvador Perches Galván César H. Meléndez Noticias 22 mañana la segunda parte de este reportaje a propósito del teatro en los parques rapidísimo Daniel Acamacho obtiene el premio de poesía Joaquín Chirau y Casa 2018 lo recibe el próximo 19 de abril por su libro Experiencia Butó nos vamos Laura efectivamente lo hacemos con música Jean Baptiste lo recordamos en este aniversario 185 185 aniversario este artista profesor compositor de periodo romántico de origen belga vamos a disfrutarlo la cita está hecha para mañana hasta mañana chau